¿Qué pasa con los ciudadanos chilenos? Por parte del personal de investigación. A partir de ahí se efectuaron las detenciones de 5 ciudadanos chilenos, una femenina y 4 masculinos. Y en la inspección que se hicieron en su equipaje se pudo constatar la presencia de una abundante cantidad de joyas, aparentemente vinculadas al hurto que había sido denunciado en la ciudad de Colonia en el día de ayer. En lo que usted cuenta se actuó con mucha celeridad, ¿no? Sí, efectivamente la alerta fue en horarios de la tarde. Inmediatamente se establecieron los puestos de vigilancia y control y antes de la hora fueron detenidas las personas que intentaban pasar para la ciudad de Concordia. ¿Usted puede saber en cuanto al detalle de lo que se le incautó justamente a esta persona? Bien, en primera instancia lo denunciado en la ciudad de Colonia se hablaba de un valor entre 10 y 15 mil dólares. Pero hace unos instantes se pudo constatar que tal vez el valor sería mucho mayor de lo que se establece por los efectos incautados fehacientemente. Los detalles específicamente del procedimiento no los tenemos nosotros porque está todo en órbita de la Jefatura de Policía de Colonia. Porque los efectos incautados pueden ser sólo de ese hurto o pueden tener relación con otros hechos vinculados a hechos delictuales en esa ciudad o en otra ciudad. ¿Estas personas detenidas aquí en Salto luego fueron derivadas a Montevideo, a otro departamento? Sí, efectivamente, después realizadas las primeras instancias de detención, comunicación a la justicia competente y como puesta en conocimiento la Jefatura de Policía de Colonia, se efectuó el traslado de ellos hacia la ciudad de Colonia para donde se van a continuar efectivamente los procedimientos, conjuntamente también con los efectos incautados. ¿Llamó la atención a esta operativa justamente desde Colonia? ¿Qué asalto? Bien, sí, la capacidad de desplazamiento de las personas es parte de lo que se está investigando también por parte de la Jefatura de Colonia para ver la logística de desplazamiento. Y bueno, tienen mucha movilidad, por eso es que la alerta se dio a nivel nacional, principalmente en ciertos puntos como fue Salto. ¿Tiene mucho que ver quizás la temporada, que se está en verano, que anda mucha gente? Sí, efectivamente, decíamos, la movilidad de turistas, eso hace que las personas en primera instancia puedan pasar desapercibidas en ese trasiego de personas de otros países, también las personas aprovechan esa movilidad de turistas. ¿Qué ha pasado esto? Bueno, de alguna manera ajusta un poco más los controles teniendo en cuenta lo que pasó. Bien, sí, los controles siempre se realizan, se ajustan en razón de la circunstancia y como en este caso, ante pedidos específicos de otra jefatura. ¿Cuándo fueron los efectivos que participaron en toda esta actividad? Bien, se desplazaron efectivos de GRT, jefes efectivos de la Dirección de Investigaciones también, de la Jefatura de Salto y de la Comisaría Seccional. Bien, se desplazaron efectivos de la Comisaría Seccional.